Muy buenas a todos, aquí Kairos que se está metiendo desde las llanuras invernales, un nuevo episodio de Spiro 2, la venganza de Ripto Vale Lo cual no llego a entender, estoy pensando en el título, la venganza de Ripto, que venganza, no hemos hecho nada, si fuera la venganza de Gnasty Gnorc, pues vale Pero no, con Ripto no Si fuera un secundario de Gnasty Gnorc, vale No hay una cosa más que puedo enseñarte, y como todo lo bueno, no es barato La basta, la basta Mil gemas te está calentando, pero venga, va Dar cabezazos es muy fácil, de verdad, tan solo tienes que saltar y después pulsar acción Esto por un pelo, anda Le digo que por qué raro me enseñe eso a ti ¡Toma! ¿Esto colará también? No, esta no Hola pingüino Y ahora esto que se puede romper, así No había una en la, ya no me acuerdo como se llama en mi nivel Donde estaban los monjes y el yeti El que se ponía Me sigue pareciendo fatal eso A ver, vamos a empezar la misión Pantano místico Allá vamos Lo he dicho, me sigue pareciendo un poco mal Pero bueno, tampoco A ver El doblaje ha mejorado La verdad Pero claro Obviamente no se va a quedar igual La de Spiro 1 Oh, era malísimo Malísimo no es la palabra No estaba enfocado a él Es como Iron Man 2, ¿vale? O sea, no es que los atroces sean malos Pero bueno O, o, o Pues Sok Pues, pues Sok Hola, ¿qué tal? Y Darro Verás tú que tonta es Porque nada tiene que ver con Nasty ¿No? O sea, ¿qué pasa con Nasty? Que encima no es Nasty Que es que es Nasty Eh ¿Dónde? ¿Tú de qué vas? ¿Y si ya te había visto? Anda ya Eh Que en la presencia de Ripton No sé hasta qué punto es aquí mala Es decir, sí En las cenuas otoñales y todo esto Sí Pero no hay conflicto en otros momentos Eh Qué susto Pensaba que no me había muerto O sea, no Era invulnerable Digo, no me jodas Como los Otro como los gigantes estos O sea, que no se te acaba la munición ¿O qué colega? Putos monos Y ya Ahí va Qué susto Pensaba que era malo Esto en el 1 Si hubiera sido malo Pero Afortunadamente Esta no 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 Veo dos portales Esto Anda pegado Vale, pues sí tienen límite Por lo que veo Granita Gracias Sparks No No Ahí va Que sí puedes tocar el agua Tonto No te pongas No te pongas nervioso Juego 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 ¿Cuántos llevo ya muertos Diecisiete Pude Tengo que de una sala Nada más Un nivel de una sala Se ha visto Se ha visto el camino Ese hacia arriba Pero solo es esta sala No hay pasillos Nada A ver No, ahí va Vale, me parece que aquí va a haber algo más que palabras Se te ocurra Pero me cago en los monos Ven aquí ¿Son monos lemurs? ¿Lemurs? No No O eso O eso Ay, pues lo siento, tío Esparza, por él Ya está, eso es todo Vale Pues creo que tengo que ir a abajo Están más maravillosos Este diseño es súper raro Este diseño es súper raro ¿Y este quién es? Unos ladrones me han robado las bujías del todoterreno y estoy aquí atrapado Recupera las cuatro bujías Atrapa a los ladrones para recuperar las bujías ¡Bueno! ¿Pero dónde están los ladrones? O sea, tengo que verlos de alguna manera o algo Este nivel es muy raro He dicho ya que este nivel es muy raro No, pero déjame matar Ya parece que me he dormido Ostras, creo que he dejado que la fuente se apague Ven, toma este orden Y no le cuentes lo de mi siesta A Hydrar, ¿vale? Vale Y ahora he suelto la... ¡Joder! 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 ¡Qué pesado! ¿Y ya no tengo tal hispanas? ¿A dónde dan esperas? ¡Hola! ¡What? ¡Ardilla voladora! ¡No me jodas! ¡Tú estás de guasa, ¿no? ¿Cómo? ¡Ah, mierda! Coño, pato ¡Ay, Dios! ¿A quién le parece buena idea esto? ¿Entonces no hay talismanes? ¿Sólo hay esferas? ¿Por eso me parece súper raro todo? ¡Oh, qué asco, tío! No, pero vuela... ¡Hostia puta! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, qué asco! ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de la vida ya! ¡No! ¡No! Pues ya está No hay talismanes Ni nada por hacer Evidentemente hay asferas Y todo eso que hacer, pero ya está Todo este jaleo era porque Un tío se ha olvidado Sí Cuidado, que eso es un gong Me recuerda a los de dinosaurios A los animatrónicos de dinosaurios Qué nivel machorra, ¿no? O sea, quiero decir Por lo general la había enemigos Aquí no hay nada, o sea, sí, bueno Están los ladrones de bujías, que los he dejado ahí Para crear en directo No me ha gustado nada este nivel, qué cojones Es que este nivel era un extra Ni talismanes, ni leches Esto no lo puedo partir con un cabezazo, ¿no? Vale Buena esa Me he gastado mil gemas en esto, ¿vale? O sea Trabajo de campo Pues shock Uh, el profesor Me acabo de acordar Me acabo de acordar Me acabo de acordar de la broma Bueno, me alegro de que hayas conseguido tantos orbes Mi portal de alta tecnología Te llevará al templo de las nubes Ah, no, es solo un... Vale Voy a probar Si es esto de volar Haré un intento y ya está Pero no sé Me parece súper raro Me está dejando muy... Descuadrado ¿Qué es esto? Hombre, este es de bonificación casi seguro Templo de nubes Volar seguramente Así que no sé Vamos, creo yo Igual no, igual es una broma mía Ah, pues no Hay secuencia Se está calentando Corre Era uno de los magos más poderosos de Avalar Hasta que ese hechicero me robó la varita ¿Ese que hay en frente nada más? Él y sus secuaces han usado su magia interna para apoderarse de la ciudad Haberlo pensado antes ¿Ves? Este nivel sí El nivel tiene su lógica No Mi cabezazo no me ganas Una bola de... ¿Sí? No habrá que llevarla a algún lado, pero no sé Me mola banda sonora, ¿eh? Está muy chula Ah, vale Estos cabrones son los que escupen Vale, 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 vale A los dos por uno Perfecto ¿Dónde has salido? ¿Tú dónde has salido? Uy, pida Come Ponte fuerte Vale, dos por uno Lo siento, abeja Pero porque digo abeja Oveja Kyrox Oveja Be Oveja Buh Hosti ¿Esto no se ha activado? Pues ok Uh, eso tiene mala pinta Esa zona tiene muy mala pinta Agente cero Agente cero Ah, Hansel y Gretel Solo pueden acceder los miembros de mi club secreto No me iré hasta que te escondas detrás del árbol para que no me veas Sigue el agente cero Vale, me escondo detrás del árbol, pues Me recuerdo en pedazos de locura ¿Dónde está? Ah Mierda Como vuelva a pillarte siguiéndome Que sí, que sí Tira Es que pensaba que ya se había abierto Como he ido a una puerta, pensaba que era cosa suya Que se había abierto la puerta Había llegado al destino Mierda Me han agazado muy fuerte Ya estoy Guapas, asusa Eh Entonces lo he hecho bien, pero mal Vale, vale Que sí, que sí Tira, tira Un, dos, tres, al escondite Es pies Que me dejes Me recuerda a Kron No sé por qué Luego cogerlas Luego cogerlas A las puertas Bueno, puede ser Usa este decodificador Con él podrás comunicarte conmigo Mediante mensajes secretos La esfera, ¿no? Gracias Pues ok Agente secreto te dejo Buena suerte La que verá con Con los hermanos Casi Casi seguro que sí Pero no, no, no estoy Espérate, que he visto un jarrón ahí Luego, estos de tres tontos Son los que luego me tiro tres horas buscando Joder Joder Ya llevo mil gemas Joder Igual el ricacho me podría pedir más dinero Para Para las mejoras Que tenía dos mil y pico Que se me quedaron en mil ochenta y seis O por ahí por el Perdón No No ¿Cuántos llevo? Dieciocho Abreme la puerta Crache Mille A ver Me da penica las cabras Son peluches Son peluches Uepa Que cabrón Ala Spyro Has liberado nuestra ciudad de las garras de esos malvados brujos Si No me dan talismanes Ok Tengo 30 talismanes Esto Voy a ir a la de vuelo Un momento Para un tema Ah no, es hielo What? ¿Qué? Los troles han invadido a los companarios Y hace días que las campanas no repican Intenté ahuyentarlos con un hechizo de fuego Pero solo conseguí volverlos locos Este poder super congelador congelará a los troles Pero necesitamos que suenen las campanas Trolles Trolles Vale No se rompe el hechizo, ¿no? No se rompe el hechizo, ¿no? Ahora sí Eh Bugetti Creo que me ha pasado Cirindo, ¿no? Corriendo Joderla que estoy liando El concepto lo tengo claro, pero A ver Recargo esto Quieto ahí Vamos así Perfecto ¡Tolón! ¿Cuántos de estos hay? Mierda Te voy a romperle el hechizo Así Ah, hostia Le rompo el hechizo Vale, cada uno rompe el hechizo como puede A ver Vale Vale Tolón Pero si queda una Bueno, aún queda una campana Puedes llegar hasta ella con el torbellino que tengo detrás Ah, vale Me ha flipado la cabeza Mierda Hasta luego, maricarme Bueno, se ha dicho normal que los he dejado locos Para aquí Para aquí Ahí Ahí Oh, putada Ahí Me cago en todo lo que he estudiado Pues nada Otra vez Es una putada muy maravillosa esto, eh Esto lo paro No llego Este lo paro Vale, y ahora Este aquí Así Así Perfecto Spyro Creía que no lo conseguirías Toma Un recuerdo de la tienda del templo de las nubes ¿Tienes más? Es para un tema Ah, 31 Para casa Y para casa era Por aquí, ¿no? Ah Aún no sé muy bien cómo va esta broma Esto no sé porque a veces hago el movimiento Vale, este sí Algunas veces hago el movimiento de planear Y hago así Y otras veces como que freno en seco Pero vámonos para casa No sé Me deja muy loco esto Voy a investigar Vale Pobrecillo Lo van a poner mirando para Huenca Tengo que regresar Tengo que ver Voy a esperar un poquito más la zona A ver si me dicen Cantidad de esferas Intuño que ya no hay más talismanes Sino que solo hay esferas Con lo cual Tendré que regresar a otros mundos Hacer las misiones que me falten Porque no tenían las habilidades Por ejemplo, en la primera En el primer mundo Tenía el problema Que mi miedo da Se espiró con los ojos negros El primer problema que tenía Era ¿Cómo se dice? Era que me faltaba la habilidad de escalar No sé Voy a entrar en el castillo A ver qué me dicen Con vuestro permiso Hay más ahí A ver Joder Joder, que escaleras más empinadas Un mal día Los puedes tener Pero esto es demasiado Esto lo hizo alguien un lunes Fijo A la arena de Ricto A ver qué me dice Ya sabíamos que Ricto Era un cobarde Se ha encerrado Detrás de esta puerta El profesor cree Que se necesita Un gran número de orbes Para abrirla Y se necesitan Cuarenta Oye, pues no voy Tan desencaminado Que sí, que sí Perdona De hecho Tengo ¿Me puedes decir No me puedes decir Cuántos Ah, sí Treinta y uno Tendré que repetir Algún nivel Pero bueno Ahora que tengo escalada Y estas cosas Pues será easy En fin chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like Un fuerte y si así Y nos vemos En el siguiente vídeo Ale Hasta luego Adiós